Vamos a cambiar un poco el clima, lamentablemente, para hablar de la tragedia que sucedió el fin de semana en la costa argentina. Otra vez un joven asesinado, en este caso, en el límite entre Santa Teresita y Mar del Tuyú. Un joven albañil de 18 años que fue apuñalado por un grupo de jóvenes, de otros jóvenes, aparentemente en una pelea que ya venía de tiempo atrás. Además, lo agarraron, lo emboscaron de alguna manera cerca de la playa y lo persiguieron unas seis cuadras hasta la calle 44, donde uno de ellos lo apuñaló en el corazón y luego murió Tomás Tello en el hospital horas después, cuando estaba intentando ser atendido. Estamos en contacto con el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, para que nos cuente un poco cómo está la causa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, feliz año nuevo, aunque su tarea no es nada feliz, pero bueno. Igualmente. Que por lo menos se pueda esclarecer rápidamente este crimen, que aparentemente ya tiene a los culpables detenidos, ¿no? Sí, ahora como culpables, vamos, todavía falta un camino para recorrer. Lo cierto es que ya se pidió la detención, ya el fiscal que interviene, que es Pablo Gamaleri, con la Fiscalía Centralizada de Mar de Ajo, pidió la detención de los siete mayores de edad, con la imputación de homicidio agravado por la legosía y concurso premeditado de más de dos personas, y la fiscal de menores también pidió la detención de los dos menores. Esto, como se sabe, comenzó, se produjo el primero de enero a las 7, 10 horas, empezó con una pelea en la zona de Costa de Nere, 38, es más o menos la zona del muelle de ahí, de Santa Teresita, y se imputó que, bueno, que varias personas, con un tan de antemano y a raíz de alguna disputa anterior que ocurrió alrededor del 23 de diciembre, acometieron contra la víctima, que estaba acompañado por un primo y la novia de este muchacho, y, bueno, le empiezan a golpear, hasta que se produce la persecución, la víctima ahí logra escaparse, hasta que llegan a la zona de calle 44, y ahí hay un pasillo de entrada de esta vivienda, lo atacan en golpes, puntapié, piedras, botellazos en la cabeza, bueno, y aprovechando ese estado de indefensión, le provocan una herida cortopunzante a la altura del esternón con un arma blanca. ¿Y está identificado? Porque entendemos que hay nueve imputados detenidos. ¿Está identificado el que le clava el cuchillo? Está identificado el que le clava el cuchillo, exactamente. ¿Es un mayor? Es mayor de edad, sí. Así que ahora se pidió la detención, seguramente se nos va a indagar el día de mañana, se pidió una prórroga, porque basta que analiza el juzgado y demás, y se vencerían las primeras 24 horas, esto se puede prorrogar por 24 horas más, y el día de mañana seguramente se les está tomando a los mayores de edad. A los menores se les va a tomar en el día de hoy, estos van a ser trasladados a Dolores, porque la fiscalía fuera de la responsabilidad penal juvenil está en Dolores, así que a los dos menores se les toma hoy, y a los mayores se los va a indagar mañana. ¿Qué fue lo que pasó el 23 de diciembre? O sea, ¿cuál fue el disparador de este ataque? No lo sabemos muy bien, sí, algunos testigos han declarado que hubo un problema anterior, hubo un problema que ya, entonces a lo mejor lo que se está sosteniendo como hipótesis, es que esto, digamos, aprovechó como una sorte de venganza, o de represalia por ese hecho anterior, ¿no? Y las responsabilidades, perdón, de los nueve, porque venimos todos con la memoria muy fresca del crimen de Báez Sosa, donde todos fueron condenados, o casi todos, con distintas penas pero todos terminaron presos. ¿Las responsabilidades cómo se están definiendo, cómo se están delimitando? No, acá tenemos algunos autores y algunos partícipes, no todos en carácter de coautores. ¿Estaban alcoholizados los acusados, fiscal? No, se les trajo muestras para análisis, pero todavía no tenemos los resultados de las pericias en sangre. Si eso se comprobara, o sea, si diera positivo, ¿eso sería un atenuante o un agravante en la causa? No, no sería, no, no, no sería, no, no influiría, salvo que haya sido una circunstancia que haya perdida de conciencia, de conocimiento total, pero no es el caso. Porque una persona alcoholizada con un grado de inconsciencia tal que no pueda dirigir las acciones no hubiera cometido este hecho. ¿Pudo hacer algo la policía previamente o el sistema de salud algo posterior o murió en el acto? Digo, pensando en si pudo el Estado haber evitado esto o si fue imposible. Y, digamos, de la actuación policial no voy a emitir llamamiento, digamos, porque no había, seguramente, el comisario general o los superiores de la comisaría bueno, evaluarán la actividad policial mientras sucedían los hechos y, bueno, determinarán si habrá algún tipo de responsabilidad, si se fue bien, si fueron negligentes y demás, pero eso corresponde a la misma superioridad policial o al Ministerio de Seguridad, digamos. Yo no voy a opinar sobre cómo trabajó la policía, sí lo que puedo decir es que posteriormente al hecho la policía trabajó bien, digamos, la Dirección de Investigaciones, la DDI, está trabajando bien, está ayudando, llevando adelante la investigación. Pero lo que es la parte de prevención y demás, bueno, sí, ya la responsabilidad es de la comisaría. ¿Y murió ahí el muchacho, el chico, o no? Muere casi instantáneamente, no en ese momento, pero casi inmediatamente, al poco tiempo. Fiscal, ¿los acusados y la familia de la víctima ya tienen abogado designado? Tengo entendido que a lo mejor estarían por presentar un particular, estarían presentando con un abogado, pero todavía no están en el expediente. Ni los acusados ni la familia de la víctima. La familia de la víctima, hay un, creo que está el doctor Pierri, no sé si todavía está formalmente aceptado el cargo, pero tengo esa información. Habría ofrecido su servicio. Entonces, asumiría el carácter de propio damnificado creyente. ¿Y qué se sabe de los asesinos o del asesino? ¿Son de ahí de la zona? ¿A qué se dedicaban? Porque esta gente, algunos de ellos por lo menos van a quedarse presos por muchos años, ¿no? Son de la zona, no sé si oriundos o nativos, pero sí residentes. Este no es el caso de un hecho de turistas que estaban circunstancialmente en el lugar, sino que permanecen, al menos la mayoría. Hay algunos que tenemos con algún domicilio en Morón o en alguna otra zona, pero residían en... Sí, se hablaba de que muchos de ellos eran vendedores ambulantes. Y la víctima, albañil. Sí, sí, eso sí. Fiscal, gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo. No, por favor. Gracias. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, que interviene en el crimen de Santa Teresita, del joven de 18 años, asesinado, apuñalada por un grupo de jóvenes, entre los cuales, nos decía el fiscal, siete mayores de edad y dos menores. Como un...